pues bueno chavales nuevo tutorial de playstation 4 ya que actualizaron el ítem z flow bueno más que actualizado lo que hicieron es liberarlo para todo el mundo con una función muy buena aparte de lo de crear tu propio pkg o copiarlo el tema de los parches vale yo voy a traer cómo sería el funcionamiento y cada uno que vaya probando os voy a dejar la fuente oficial y si tienen algún problema con algunos parches que van otros que no van pues nada van a la fuente oficial y sólo ellos le pueden ayudar le comentan este funciona este no funciona y entre todo pues ayudaremos antes de nada pues como siempre pedirte que te suscribas que le dé un like activa la campanita pero importante suscribirse que es gratuito chavales que no pasa nada y va a estar informado de todo bueno os comento un poquito esto viene de la mano de nuestro amigo de parrino vale el cual pues el creador del gol en set manager nuestro amigo bucanero entonces para funcionar vale esto es muy sencillo esto es muy sencillo yo lo voy a dejar para que todo el mundo instale el gol en set manager recuerden tener internet la consola pues para que se actualice y descargue todo para que sea todo mucho más fácil vale lo único lo único lo único que hay que hacer es poner en el usb el gol en set manager y un archivo zip vale lo van a tener todo en el primer comentario no se preocupen la aplicación gol en set manager y el archivo zip lo dejan todos ahí vale yo tengo que ir preparado en el usb vale no descomprima en el archivo ni nada lo que hacemos lo único que hacemos es poner el usb en nuestra consola y cómo no instalar el gol en set manager vamos a ver simplemente no venimos ajuste al gol gen vale debuts setting y estado de paquete y este sería vale este sería el gol gen a la última versión vale simplemente lo instala así de así de claro no tiene más entonces según las instrucciones de nuestro amigo creador del gol en set manager basta contener yo estoy usando el usb en xfad vale en formato de xfad pues bastaría con iniciar la aplicación y actualizarla vale ella automáticamente al detectar que tiene el archivo zip dentro del usb supuestamente vale digo supuestamente debería de funcionar y debería de actualizarla aquí vemos varias opciones nosotros pues simplemente le vamos a dar actualizar vale dice que se ha instalado bien desde el usb yo estaba anteriormente para probar pero bueno de todos modos lo que hacemos es darle vale y esperar entonces según comentan porque ya os digo esto es muy nuevo nosotros podemos lanzar los parches desde aquí justo desde aquí vale desde la opción de parche simplemente le damos ahí y haciendo un filtrado con triángulo pues vemos los buenos demuestra los juegos que tú tienes los cuales son puede funcionar con parche por ejemplo el gta 5 si le doy a la equipo pues vamos a ver que tenemos dos partes de bloqueo 60 fps y skip intro podemos activarlo desde aquí vale como vemos está activado esto pues ya existía anteriormente pero esto pues lo han añadido todo a la nueva aplicación también vale del ítem setup flow que lo muestro rápidamente tú lo lanzas desde donde quiera venga un cortecito mientras se inicia la aplicación y como vemos pues en este juego pues lo mismo la opción de parche pues si le damos a la equipo pues vamos a ver que tenemos un total aquí nos muestra tres partes vale el 60 fps para versión 1.0 60 fps para versión 138 y skip intro pues simplemente dándole a la equis en cualquiera de ellos pues se activarían los parches vale volvemos a entrar vamos a activar el de la versión 1.0 y con eso quedaría entonces aquí lo que nos quedaría cada uno era pues lanzar el juego que yo no puedo iniciar puedo tratar de iniciar este pero bueno yo digo esto en este punto del vídeo ya es lo de menos porque no sé si tengo la versión 131 01 del juego la 138 la 139 no lo sé ahora mismo chavales simplemente os traigo los pasos para hacerlo funcionar y luego ya ustedes pues deben de ir probando en un juego en otro a ver cuál funciona cuando funciona y reportarse a los creadores de esta herramienta pues para que solucionen todo pero yo digo que es muy muy buena cosa que tú puedas desde la propia play sin tener que hacer nada recuerden todos los que siguen el tema del explot y de la liberación que antiguamente pues para poner un parche a un juego tenías que descompilar prácticamente todo el juego la actualización con un programa en el pc usar una herramienta llamada ducha que sea de verdad un rollo total pero con esto daros cuenta que una base de datos pues llega pum lo carga y listo y bueno se va después para que vean que realmente al menos funciona daros cuenta aquí justito debajo mí ahora cuando se quita el mapa vemos que hay unos fps que ha desbloqueado los 30 fps estable del juego y vemos que pues va 40 42 45 vales hay algunos puntos que ha llegado a 60 pero bueno chavales es así simplemente tienen que probarlo pues para ver si funciona o no funciona yo por ejemplo si éste no funcionara pues diría oye mira que este juego le activa los parches y no funciona entonces entre ellos deberían de de algún modo solucionarlo pero como vemos pues ha desbloqueado por aquí abejito los fps del juego vale entonces ya os comento que es súper fácil chavales que no tiene ningún misterio simplemente sigan los pasos pongan en el usb la aplicación golf en chat manager la instalan también tengan el archivo zip tal como a tal como está en el usb y la aplicación sola se debe de actualizar vale así que nada chavales espero que les sirva like suscribirse campanita hagan sus pruebas no vemos el siguiente vídeo como siempre adiós